Bueno, variables por referencia. Yo puedo querer cambiar el valor de una variable. Es decir, por ejemplo, voy a hacer una función que no devuelva nada, pero que yo le pase una variable y me meta el doble de ese número. In n. Cuando se usa una variable por referencia se le pone una empresa en delante. Y eso indica que se va a cambiar el valor de la variable. No como esta variable, que base y altura se quedan sin modificar. O esta, imprimir número, que el número se queda sin modificar. Solo la uso como dato. Lo paso y hace cálculo con ese dato, pero esa variable no se modifica. Aquí voy a variar el valor de la variable n. Y lo que voy a hacer es que en n, voy a hacer n por 2. Yo voy a calcular doble. Entonces, ¿cómo funciona este programa? ¿Cómo era para comentar? ¿Era asterisco, barra, barra? No, era barra, asterisco. Y después, para terminarlo, era barra, asterisco, barra. Vale. Ok. ¿Cómo la llamo? Pues declaro una variable que se llame número y le meto en número 3. Cuando llamo a la función, voy a imprimir lo que vale. La variable antes. ¿Vale? ¿Vale? La variable. Número. ¿Vale? Número. Ahí no hace falta. No sé por qué he puesto la en persona. Y ahora, llamo a la función, perdón, al procedimiento doble sobre la variable número. Y ese procedimiento cambia el valor de la variable. De modo que después... Va a valer otra cosa. Vamos a ver cómo funciona. 3. Y luego vale 6. ¿Por qué? Porque al pasarla a este procedimiento, la he pasado por referencia. Al pasarla por referencia, el cambio que yo haga, cambia la variable. Sin embargo, si quito la empresa, le estoy diciendo que la pase por valor. O sea, solo pasa un 3 ahí. Y aquí no hace nada. De eso me va a mandar a Freymone. 3 y 3. ¿Ven la diferencia? Sí. Eso dice que ni el n por 2 saldría, ¿no? No. Sale nada. Entonces, esta tiene utilidad solo si se llama por referencia. Esta, por ejemplo, de la del triángulo, la podría haber hecho por referencia. No hace falta lo suyo hacerlo por función. Pero para que veas cómo va, yo puedo no devolver aquí nada y pasarle una variable float que se va a llamar are o resultado, lo voy a llamar are con una empresa. Entonces, como no es una función, no devuelve nada. Lo que hago para devolverlo es la variable por referencia que le he pasado que pongo que el are que el are es el resultado. Y no me hace falta ni esto. Pero para que te sacas dos cosas tienes que poner algo, ¿no? Porque área va a ser por dos o algo, ¿no? No, va a ser por altura partido de dos, ya está. Y eso va a la variable are. Pero entonces te van a salir las dos áreas las mismas, ¿no? No, sí, claro. ¿Cómo las dos áreas las mismas? Que no te van a salir, por ejemplo, te salen 3 y 6. No. Te van a salir las dos áreas con el mismo resultado. No, no, las dos áreas. Es que área en principio no tiene datos. Te voy a llamar área triángulo 2, ¿vale? Sí. Y lo voy a llamar. Ahora voy a llamarlo pero usando la otra. Aquí no tengo que devolver nada ya. Aquí le tengo que pasar una variable que también va a ser tipo float que va a ser resultado. Y entonces el resultado va a ir la variable resultado. que es donde va a meter el área. Lo que valga antes la variable resultado me da igual. No, sí, pero cuando tú metías eso era para tener... ¿Puedes cambiarla? ¿Para tener dos o tres resultados? No, no tiene dos o tres resultados. Es para tener en la variable modificar el valor de la variable. No solo tener un resultado sino modificar el valor de la variable. Porque puedo tener funciones que me cambian los datos. Por ejemplo, una lista de números que me la ordene. Entonces yo quiero que me ordene esa lista de números. pero no que me dé una copia ordenada sino que me ordene esa misma lista. Entonces fíjate. Si yo hago esto el área antes vale res que res no tiene ningún valor. Pero después de llamar la función área de triángulo en la función digo el la variable res ha cambiado. vamos a ver vamos a ver cómo cambia antes de llamar la función triángulo 2 que le he llamado de otra manera base 3 altura 5 antes el área vale da igual porque la ha declarado y tiene un dato cualquiera y después de llamar la función en la variable res está el número resultado de cálculo en la área del triángulo. Yo diré el primero no me acuerdo. ¿Por qué el primer área vale eso? Porque todavía no se ha definido. es una variable que no tiene nada tiene un dato que es el que había en memoria y ya está. Y luego al llamar la función como la llamo por referencia aquí meto en esta variable que haya llamado que en este caso es res meto el resultado de base por altura partido 2 y como la llamo por referencia cambia. Lo vas a tener que pensar un poquito. Pues lo vas a tener que pensar un poquito. La clave es que yo puedo querer cambiar el valor de una variable. Ajá, pero aquí esta es la línea primera y como aquí no teníamos el subprograma este aquí arriba todavía no lo ha llamado res no tiene nada tiene cualquier cosa y cuando lo llamo ya él mete en esta variable que se llama res el valor que le dé. Para que nos salga algo parecido a lo que teníamos antes o sea que nos salga primero 3 y después 6 para que nos salga algo del doble o algo de la mitad en el subprograma de arriba pondrías por ejemplo darías otros resultados igual área por 2 y en vez de sacar abajo área sacaría el resultado y te saldría en uno el resultado por 2 un salón no? no? no ah bueno con el enterrado Gracias.